Bienvenidos a un nuevo video, hoy te diremos lo que el horóscopo tiene preparado para ti en esta semana del 23 al 29 de noviembre. Aquí trataremos las predicciones para los 12 signos, por si también quieres saber el futuro de algún amigo o familiar. Antes de empezar, le mandaremos un saludo a Rocío MTZ, quien nos lo solicitó en el video anterior. Dicho esto, empecemos por el horóscopo de Aries. Con respecto a tu economía, va a ser el comienzo de un nuevo ciclo. Conocerás a muchas personas que se desempeñan dentro de tu misma profesión y eso será sumamente saludable para ti. Vas a tener que tomar decisiones importantes. Tu actividad productiva corre el riesgo de entrar en una grave crisis. Para evitarlo, deberás tomar determinaciones y ejecutarlas con seguridad y precisión. El secreto para que alcances el éxito consiste en no dudar. Asesórate por especialistas y luego elige un camino para sacar tu trabajo adelante. Con respecto a la salud, va a ser una semana de autoconocimiento. Sientes la necesidad de explorar en tu interior y durante los próximos días surgirán las oportunidades ideales para que puedas hacerlo. En el amor, te viene el aprendizaje de importantes lecciones. Vives una relación sentimental estable. Sin embargo, no estás enamorado de tu pareja o por lo menos no lo suficiente. En cambio, la persona que está a tu lado te ama incondicionalmente, pero tú no. Y el problema es que no estás siendo sincero. Tu plan en tu subconsciente era permanecer con esa persona hasta que apareciera alguien. Ten cuidado, tus planes no saldrán como lo esperas. Me parece que ya no estás dispuesto a seguir con la relación. El consejo para esta semana es que mantengas la calma porque todo saldrá bien. Tu número de la semana será el 8. Horóscopo de Tauro En tu economía, habrán algunos momentos en que te sentirás desmotivado. Te sientes aburrido y desgastado. Y por eso estás comenzando a pensar en cambiar de actividad. Llega una tormenta de malas noticias. Has delegado tareas en gente de tu confianza. Sin embargo, a partir del miércoles comenzarás a darte cuenta del grave error que cometiste. Hay cosas que se hicieron muy mal y que te costará mucho dinero y esfuerzo rehacerlas. No es el momento adecuado para que te apartes de tu actividad. Sobre tu salud, estarás hipersensible y todas las emociones repercutirán directamente en tu aparato digestivo. Existe gran posibilidad de que padezcas gastritis aguda. Sobre el amor, las dificultades serán muy tiranas con los sentimientos. Hay un cansancio en tu relación sentimental que se está volviendo crónico. Las cosas con tu pareja están mal y la realidad es que ninguno de los dos se está esmerando para mejorar la situación. Si no amaras a tu pareja, no habría problema porque podrías terminar la relación y ser feliz. No pierdas a tu ser amado. El consejo para esta semana es que te pongas en acción y dejes la pasividad. Tu número para esta semana será el 3. Horóscopo de Géminis Sobre tu economía, sabrás qué deseas para tu futuro profesional. La confusión no te dejaba ver con claridad las cosas y no encontrabas ningún área dentro de tu día a día que te resultara interesante. Descubrirás tu verdadera vocación. De ahora en adelante, el camino será más fácil para ti. Algunas personas de tu alrededor quieren asustarte y llenarte de inseguridades y temores. Eres tú quien decide lo que debe hacer. Si deseas ahorrarte dolores de cabeza, delega lo menos posible o por lo menos controla de cerca lo que ocurre en tus negocios. Sobre tu salud, tenderás a estar de un excelente humor. Pueden surgir contratiempos que te alteren pero tendrás una gran facilidad para recuperar el buen ánimo. Vivirás momentos excelentes. Sobre el amor, va a ser una semana intensa a nivel emocional. Tienes una relación hermosa y te sientes muy feliz. Alguien del pasado reaparece en tu vida y toda tu estabilidad emocional corre peligro. No te confundas. La persona que aparece no se merece ni la más pizca de tu confianza. Esa persona ya te hizo daño una vez y depende de ti dejar que vuelva a hacértelo o impedírselo. El consejo para esta semana va a ser, confía más en ti, todo saldrá bien. Tu número de la semana será el 14. Horóscopo de Pisces. Sobre tu economía, aprenderás a renunciar a viejas estructuras mentales. Siempre has sido una persona muy trabajadora y eso hasta el momento te ha dado excelentes resultados. La clave para seguir avanzando radica en la innovación. Necesitas eso urgentemente. Va a ser una semana de cambios. Ocurrirán transformaciones que harán de pensar a tus preferencias y conveniencias. El escenario laboral al que estabas acostumbrado cambiará y será necesario que adaptes a dichos cambios. Los nuevos desafíos te permitirán descubrir facetas de tu personalidad que desconocían y saldrán a la luz talentos insospechados. Con respecto a tu salud, va a ser una semana bien auspiciada. Los próximos días serán ideales para incorporar conocimientos o para desarrollar complejas ideas o proyectos. En el amor, las cosas se dificultarán en el terreno sentimental. Hay algo que está afectando de forma negativa a tu temperamento pero que te niegas a reconocer. Desde hace algún tiempo que te muestras muy agresivo e irrazonable con tu pareja. Todo lo que él o ella hace te molesta y culpas a tu pareja de todo lo malo que te sucede. Ten cuidado, tu compañero sentimental no está dispuesto a soportar esta situación por mucho tiempo más. Tienes que cambiar. Tu consejo de la semana es, todo es más fácil de lo que parece. Y tu número para esta semana va a ser el 28. Horóscopo de acuario. En economía, diferentes acontecimientos te obligan a tomar decisiones que venías postergando. Ahora te vienen intereses distintos y tienes dificultades para resolverlos. Empezarás a sentirte más cómodo en tu puesto laboral y a entender la forma de trabajar que se espera de ti. Relájate, el alivio que esperas llegará en los próximos días. Sobre salud, pondrás en marcha esas reformas que añorabas desde hace tiempo. Las remodelaciones, tanto en los lugares de trabajo como en el hogar, estarán muy bien auspiciadas. Sobre el amor, tus últimas relaciones han sido desastrosas. Sin embargo, siempre te atribuiste tus fracasos amorosos a la mala suerte y nunca te hiciste una sana autocrítica. Durante los próximos días comenzarás a realizar una terapia que te permitirá analizar tu comportamiento de manera más objetiva. Y de esta forma lograrás determinar cuáles son los errores que usualmente cometes cuando estás en pareja. Vas por buen camino, así que continúa así. El consejo para esta semana será que aprendas de ti mismo. Eres muy sabio. Tu número de la semana es el 30. Horóscopo de Capricornio. En economía, tu ambiente laboral es muy agresivo. Estás agotado psicológicamente y emocionalmente. Espera un poco. Esta situación tormentosa acabará debido a cambios drásticos que se producen en la compañía donde trabajas. Intenta lograr la paz interior. Esa que es tan necesaria para ti. Descubrirás mediante un encuentro fortuito donde está el error y qué puedes hacer para solucionarlo. Aprende a controlar tus nervios. Sobre salud, te llegan sorpresas agradables. Vas a tener momentos inolvidables en lugares atónitos. Así que aprovecha. Sobre el amor, no tienes idea de qué es lo que espera tu pareja con respecto a tu relación. Él o ella se muestra muy afectuoso contigo y te dice que está dispuesto a planear un futuro juntos. La realidad es que tú no necesitas que tu pareja te diga nada. Sé paciente y no absorbas demasiado. O te puede salir la relación por la culata. El consejo para esta semana será que pienses antes de actuar. Tu número de la semana va a ser el 7. Horóscopo de Sagitario. En tu economía va a ser una semana de conflictos. Debes controlarte porque ese tipo de reacciones al único que perjudica es a ti. Se van a producir algunos hechos liberadores. Desde hace tiempo que las cosas han cambiado y por eso durante esta semana juntarás valor y entablarás cosas que no pensabas que serías capaz. Tranquilo, todo saldrá bien. En el tema de salud, vivirás una semana en la que no estarán favorecidos los temas intelectuales. Te costará mucho concentrarte y tu rendimiento será muy inferior a lo habitual. Tranquilízate, todo volverá a la realidad. En el amor, esta semana será positiva. Tu actitud es cambiante hacia tu situación sentimental actual. Aprenderás a disfrutar de cada instante. Disfrutarás de encuentros íntimos muy placenteros. El amor llena tu vida. Aprende a disfrutar plenamente de cada instante de ello. El consejo de la semana va a ser que saborees cada etapa. Tu número de la semana será el 12. Horóscopo de Scorpio. Con respecto a tu economía, tuviste problemas para concentrarte. Estabas disperso y aunque te esforzabas, tu trabajo no tenía la misma calidad de siempre. Comienza para ti un ciclo en el que se darán los cambios necesarios para que puedas recuperar tu vitalidad física y tu agilidad mental. Tómate la vida de una forma más relajada. Harás importantes descubrimientos. Lleva cuidado con la toma de decisiones equivocadas. Aparecerá una persona que te hará ver los errores que has estado cometiendo. En lo que tiene que ver con salud, surgirán problemas referidos a los hijos. No seas tan permisivo y comienza desde ahora a poner límites claros que deben ser respetados. Con respecto al amor, modifica tus viejos hábitos. Te disgustan las peleas y por eso las evitas a toda costa. Esta actitud te lleva a quedarte callado ante actitudes o comportamientos de tu pareja que te molestan mucho. Eso no es saludable para el futuro de la relación. La persona que amas no puede estar adivinando qué es lo que sientes o qué es lo que te irrita. Tranquilo, entenderás tu error y comenzarás lentamente a cambiarlo. El consejo para esta semana es lucha por lo que quieres. Tu número para esta semana es el 20. Horóscopo de Libra Con respecto a tu economía, por fin llegaste a sobresalir. Tu trabajo incansable y esfuerzo empieza a dar frutos. Seguirás viviendo cambios pero todos muy positivos para ti. Que no se te olvide que tus instituciones también merecen ser escuchadas. Tenlas en cuenta y acuérdate que en algún momento de tu vida las escuchaste y te fue bien. Con respecto a tu salud, los kilos se apoderan de ti. No te obsesiones ni te sometas a dietas demasiado estrictas para adelgazar. Con respecto al amor, abra tensión. Tu relación sentimental se ha ido tornando cada vez más agresiva. La comunicación de la pareja es casi nula y solo se hablan para hacerse recriminaciones. Si la situación continúa así, la relación terminará con una ruptura o será tóxica. Si quieres mantener a la persona que amas a tu lado, aprende a expresarte más y mejor. Si algo de tu pareja te molesta, háblalo pero sin agredirla. El consejo para esta semana es que hagas un esfuerzo para empatizar. Tu número de la semana será el 17. Horóscopo de cáncer. Sobre tu economía habrá ansiedad y angustia. Te preparaste mucho para dar lo mejor de ti, pero las cosas no saldrán como lo tenías planeado. Va a ser una semana complicada. Te harás cuenta que tus elecciones no fueron acertadas. No gastes tiempo en culparte o reprocharte por tus errores. Corrige la situación. Sobre tu salud, se te producen cambios bioenergéticos que repercutirán en el estado anímico. Estarás muy inestable emocionalmente y eso desconcertará a quienes te rodean. En el amor, definirás millones de matices de tu relación. Algo ocurrió en el pasado que ni tú mismo has tenido el valor de conversarlo abiertamente. Sabes que las cosas en tu día a día no mejoran. El futuro de la relación se ve cada vez más incierto. No tengas miedo, di lo que sientes y habla con completa honestidad. Después de dicha conversación, el futuro de tu relación se sabrá de inmediato. El consejo para esta semana será que dialogues más. Tu número para esta semana será el 28. Horóscopo de Leo. En tu economía tienes toda la capacidad y el conocimiento que se requiere para llegar lejos. El problema radica en que no tienes una meta clara y te dispersas con facilidad. Concéntrate más en tus aspiraciones laborales. Siempre soñaste de tener un emprendimiento propio que te permita independizarte económicamente, pero nunca has tenido los recursos suficientes como para llevarlo a cabo. Con respecto a la salud, vivirás una semana repleta de energía y planearás minuciosamente los logros que quieres conseguir a corto plazo y mediano plazo. Así que adelante. En el amor, tu corazón se resiente, tu entusiasmo se apaga y encima no encuentras nada que reprochar a la otra parte para limpiar un poco tu conciencia. Quieres a la persona que está a tu lado, pero ya no sientes amor por ella. Habla de informa inmediata con tu pareja. Cuando lo hagas, te sentirás liberado y tú te darás la oportunidad de encontrar a esa persona que te complete. El consejo de la semana es que no confíes en nadie, solo en ti. Tu número de la semana será el 17. Horóscopo de Virgo. Con respecto a tu economía, vas a tener que tomar decisiones arriesgadas. Te vas amoldando cada vez más a la mediocridad que te rodea y tu entusiasmo y ganas de crecer se han ido apagando. Entenderás lo importante que es para ti ampliar tus horizontes laborales y salir del lugar en donde estás. Ocurrirán acontecimientos muy importantes. Tú no le harás mucha importancia porque pensarás que se trata de un hecho irrelevante para ti. Ten cuidado porque las determinaciones que tomes esta semana afectarán el futuro de tu actividad productiva. Con respecto a tu salud, tu organismo estará muy frágil y vulnerable. Ten cuidado con las personas de tu día a día que estén enfermas, ya que tu sistema inmunológico estará muy débil. En el amor, tus acciones imprudentes te traerán dolores de cabeza. La persona de la que estás enamorada está viviendo una etapa de duelo y no se interesa en tus proposiciones. Si eres paciente y esperas el momento adecuado para intentar conquistarlo, tendrás éxito. Si te precipitas y quieres ganar su corazón rápidamente, perderás para siempre tu oportunidad de estar junto a esa persona. El consejo para esta semana será que actúes con cautela y no te precipites. Tu número de la suerte para esta semana es el 20. Si te gustó el video, déjanos un like y recuerda suscribirte para no perderte tu predicción semanal.